La precola de los juegos del hambre ha llegado y parece que se ha ganado tanto a los críticos como a los fans de la saga y aquí les diré lo bueno y lo no tan bueno de esta cinta Los saluda Cristo ZH de Proyecto CC y que la suerte siempre esté de su lado porque en esta ocasión les voy a hablar de los juegos del hambre balada de pájaros, cantores y serpientes Dirigida por Francis Lauren, director de todas las películas de la saga de los juegos del hambre excepto la primera protagonizada por Tom Bleed, Rachel Zegler, Josh Andrés Rivera y Hunter Schaefer Ubicada temporalmente 64 años antes de que Katniss se ofrezca como tributo aquí veremos los décimos juegos del hambre y conoceremos la historia de Coriolanus Snow, su trágica caída hacia la maldad y su ascenso al poder de Panem Ya saben que su servidor es honesto y vayamos al grano desde un principio La película sí me gustó y considero que es una buena adición a esta franquicia A mí me tocó ver todas las películas de la saga en el cine pero no soy el más fan de los juegos del hambre De hecho antes de ir a ver la nueva me puse a darle un repaso a todas las pasadas y se me hizo una saga bastante consistente Me dejé envolver por todo este concepto de la distopía futurista y la verdad sí me gustaron La 1 y la 2 se me hacen las mejores y si bien el concepto incluso desde los libros es inspirado en otros materiales Los juegos del hambre es una idea que hoy en día, como la sociedad ha estado evolucionando no me sorprendería si en unos 100 años esta madre se llevara a cabo en la vida real Quiero decir, si el planeta sigue existiendo dentro de unos 100 o 150 años seguramente los juegos del hambre serían una cosa real Y en esta precuela hacen un gran trabajo para explicarte los orígenes de los juegos Te absorben de nuevo en esta atmósfera de crueldad e injusticia en este mundo donde sus protagonistas son la piedra angular de la historia Ver el desarrollo de personaje de Coriolanus es genial Te lo muestran como este chico de 18 años, muy ambicioso, con sed de triunfo de ser alguien importante y que es un tipo de personaje muy interesante de ver porque el cabrón es una red flag andante Tú lo ves y notas la maldad en él Y es que a final de cuentas esta película es la historia de origen de un villano Aunque para mí la peli se la roba Rachel Segler Su personaje de Lucy Gray es como un rayo de luz en medio de este mundo frío y gris Yo sé que Segler no es del agrado de muchos debido a sus comentarios super woke y progres pero esta chica tiene demasiado talento tanto para la actuación como para la cantada Lo cual me lleva a otro punto ¿Es esta precuela un musical? Si bien en la saga principal había algunos momentos en los que Katni se ponía a cantar creo que aquí explotan más el lado musical de Segler y beneficia mucho a su personaje aunque se siente un poco fuera de tono con el universo aunque extrañamente es una adición interesante Es un genial toque ver como en esta historia surgen muchos de los elementos que vuelven icónicos a los juegos del hambre Los presentadores, los patrocinadores la idea de convertir a los tributos en estrellas famosas todos esos elementos son explicados en esta peli El diseño de producción es fenomenal y es que sabemos que los juegos del hambre se desarrollan algunos siglos en el futuro pero ahora esta peli ocurre 60 años antes de la historia de Katniss y el diseño de los artefactos es genial porque es como este estilo retrofuturista Las cámaras, los drones, las pantallas tienen como un diseño retro pero a la vez sabes que estás viendo tecnología avanzada Fui muy fan del diseño de producción Aquí no sé como el espectador casual vaya a reaccionar porque si no son fans de los juegos del hambre y quieren ir a ver esta película por el tema de la violencia, de la acción de ver los juegos, de gente matándose entre ellos Aquí los juegos del hambre pasan a un segundo plano La peli se divide en tres actos y los juegos suceden durante el segundo Entonces una vez que acaba la parte de los juegos todavía tenemos como esta especie de epílogo que dura casi una hora más, entonces el ritmo de Kai se pone un poquito lento y dices ¿A qué hora se va a acabar? Aunque fui fan de todo el aspecto de thriller político de ver al personaje de Snow haciendo lo que sea para ganar y escalar niveles para llegar a la cima te genera sentimientos mixtos hacia él Por un lado lo llegas a entender pero por otro lo detestas debido a sus acciones En cuanto al apartado técnico, la fotografía y el soundtrack son muy bellos se retoman algunas cosas de las entregas anteriores pues obviamente es el mismo staff, es el mismo director entonces sí se siente muy familiar a lo que habíamos visto con anterioridad Y para mí los efectos visuales, el tema del CGI no se ve tan mal se ve bien, quiero decir, no es como que haya demasiados pero los que hay cumplen Y por todo lo anterior mencionado, mi calificación final para Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes son 3 estrellas y media de 5 Está bien Sin duda alguna es una película muy entretenida que funciona para resolver varias preguntas acerca de los Juegos del Hambre pero que también cuenta su propia historia resultando ser una gran adición a la saga Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció, te gustó o esperabas más A todo aquel que deje su comentario lo estaré saludando en el próximo video Le mandamos saluditos a Cinema Weekend, Fairfonte24, Edu Gutiérrez Gutiérrez y a Yemsi SH quienes dejaron su comentario en el video de The Marvels, muchas gracias Si este video te ha gustado por favor no olvides dejar tu like y suscribirte eso me ayuda muchísimo para hacer que Proyectos S se vaya creciendo poco a poco, semana con semana Encuentran a su servidor en redes sociales como arroba cristo zh, tiktok, instagram, ex, letterbox por si gustan ir a echar el chismacito por allá Yo fui Cristo ZH de Proyectos S se y ya nos estaremos viendo en el próximo video Bye